Pasan los días y sigo pensando en ti Pasan las horas, no me logro desprender Es tan absurdo imaginar que nuestro amor No es suficiente para hacernos regresar Pasan las vidas y sigo pensando que Teníamos todo, todo para hacernos tanto amor Que la distancia no podría destruir Aquel espacio construido en la ilusión Amor, dime cómo hago para respirar En este mundo tan vacío que queda en mí Donde aquel ángel canta, aquel canto entre los dos Te lo suplico, no olvides por favor